Los preparativos del curso 2024-2025 y las potencialidades que deben ser aprovechadas para lograr la formación de profesionales más integrales en la Casa de Altos Estudios Espirituana fueron evaluados por la Vice Ministra de Educación Superior, doctora Alicia Alonso Becerra. Creo que la enseñanza de la historia es muy importante, pero la enseñanza de la historia usando otros canales de comunicación y los medios audiovisuales. Hay que usar mucho los canales de comunicación audiovisuales y todos los recursos de la universidad en ese sentido hay que ponerlos como prioridad número uno en este tema. Porque además nuestros jóvenes son sensibles y hay que llegarle al corazón, hay que llegarle a los sentimientos. La implementación de la Estrategia del Trabajo Político Ideológico, la labor desarrollada por los centros universitarios municipales, así como los aseguramientos materiales y financieros, fueron asuntos debatidos en la Universidad de Santispíritus, que abrirá sus puertas el próximo 16 de septiembre. Hay muchas cuestiones que nuestros jóvenes pueden hacer participando en las comunidades y participando desde su conocimiento profesional para aportar a la sociedad. y desarrollar y fortalecer esos valores que de forma innata la inmensa mayoría de los cubanos tenemos de solidaridad, humanismo, entrega, responsabilidad, participando en actividades socioeconómicas, en actividades de impacto en los territorios y en actividades dentro de la universidad. Constata, viceministra de la Educación Superior, preparativos para el inicio del curso académico 2024-2025 en la Universidad José Martí. Alexéis González y Dayana Marrero, Noticiario En Marcha.